¿Para qué has venido? Mi padre o mi tío estuvieron durante muchos años enviando dinero a una mujer de aquí. Uno de los dos tuvo un hijo con ella. Sabía que este momento tenía que llegar. Los espíritus han decidido que ha llegado el momento en que mis hijos conozcan su historia. ¡No! ¡No! ¡No!